buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda diaria del battle royale empezamos con los objetos destacados volvemos a tener la skin de malicia con las alas maliciosas por 2000 pavetes una skin que la sigo viendo igual de guapa que ayer está muy fina después tenemos el pico hachardiente 1200 pico épico que tiene forma de guitarra en plan satánica después tenemos la skin gorrita que es con la mochila mochila de gorrita y un pack de desafíos de gorrita y la vista previa que tiene el estilo editable sería la otra skin con el corazoncito en vez de la estrellita bueno no está mal esta skin después tenemos el gesto palitos de neón por 800 pavos esto épico también serviría de controlador aéreo después tenemos la skin jaleo con la mochila cámara espinosa 1200 pavetes después tenemos el pico cruce de caminos cruce de caminos cruce de caminos por 500 pavetes después tenemos la skin astrea por 1200 pavetes Después tenemos el ala delta Carpa voladora Que parece un magicar Está bastante graciosilla este ala delta 800 pavetes No está nada malo Y tenemos por último Gesto pose en cruz Que no está mal Si os ha gustado el vídeo Darle a like, suscribiros Y dejar vuestro comentario de la skin que os compraríais Muchas gracias a todos los que habéis puesto mi código En apoya a un creador de Epic Game Os lo agradezco Y espero seguir así Y que seguís dando like a todos mis vídeos Muchas gracias y hasta el próximo vídeo